Este fin de semana Jelly Bean fue a Destroyer para pertenecer a la tropa apicultora y así convertirse en una envejadora y adoptar un precioso volamerito. Y mi misión, ahora vas a poner tu mano aquí, así, eso es bien, respetaré a toda abeja que me tope a que puedan completar su tarea polinizadora, eso, muy bien, un abrazo, muy bien. Y vas a poner tu dedito así, un poquito, el ruido, este, ajá, para que me puedas regalar tu huella y que puedas formar parte de la tropa. Eso, muy bien. Este fin y oficialmente eres parte de la tropa. Eso, muy bien. Un abrazo, Karlie, bravo. ¿Cuántos años tienes, Scarlett? Después de haber hecho el juramento, Jelly Bean decoró una macetita con pintura y piedras de varios colores para así adoptar un hermoso girasol y llevárselo a casita. ¡Gracias! ¡Gracias! El haber adoptado un volamerito y el girasol fue una experiencia verdaderamente divertida. Muy bien, pues ahora es tiempo de abrir el volamerito. No. ¡Gracias! ¡Guau, qué bonito está, ¿verdad? Además, dice que incluye corona, capullo, ala, cetro y una capa. ¡Oh! AVEJIS REINA ¿Sabías que el cerebro de las abejas es mini mini, pero que puede recordar todo y hacer cálculos mega difíciles? Mueve sus alas rapidísimo, por eso escucha un sonido de bzzz La abeja más vieja jamás encontrada fue hace 100 millones de años Para producir miel, una cucharada de miel, necesita visitar 4.000 flores Tiene una canastita en su tercer par de patas y ahí cagan el polen cuando la recolectan Hace un bailongo para avisarles a las demás abejas dónde encontraron la mejor comida ever Mira, tenemos aquí nuestro juramento de apicultor ¿Qué dice? Dice, yo, Jellybean, prometo solemnemente cumplir una misión como embajador humano de los seres humbantes Juro ofrecer una ala amiga a toda espécie menavejil Oye, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Cuéntame! Vamos a abrir esto Tengo que tener cuidado con este tipo de papel porque esto te hace cortar ¿Qué es? Una abeja A verla ¡Ay, huele muy rico! ¡Mmm! ¿A qué huele? Como a dulce, como a miel Esta se llama abejas reinis ¿Cómo se llama? Abejas reinis Hace miel rica Y tiene qué brillitos Es color amarillita Y tiene accesorios Viene una abeja Viene un chupón Viene una estola ¿Qué es la estola? Eso Viene una corona Viene un cetro ¿Qué cetro? Ese Una capa Un capullo Unas alas Su cartilla de vacunación Y todo para que tu abejita pueda volar y pegarla en tu recámara ¡Ay, hay unas alitas! Unas alitas ¡Qué lindas! Vamos a colocarle las alitas ¡Ya quedó! Como la mariposa con alas Como la mariposa con alas La diferencia entre los dos es que así es la mariposa y así es la abeja Solo que no hay brillos Una corona Una corona Una corona Creo que es la reina Elegí una reina abeja Aquí está su cetro A ver, ¿cómo está? ¡Uy! ¿Cómo la ves? Bien Pero falta algo más ¿Qué es eso? Rota Es una capa de abeja ¿Cómo se le coloca? ¡Qué bonita! Chicos, aún no hemos terminado, miren Son las alas con las que va a volar, ¿cierto? Sí Esta gomita que trae, se la ponemos en el cuello Luego se la ponemos en las alas Y nos queda así Esta parte de aquí tiene el botón Pero necesitamos unas pilas especiales Usa unas pilas CR2-3B Lo que vamos a hacer es ponerlo al cablecito Para que quede así volando Y pueda mover sus alitas ¿Qué le falta? ¿Qué tienes ahí en la mano? Entonces tenemos una pluma y ¿qué más? ¿Dónde va la pluma? El maracuelo Eso, es como una estola ¡Qué bonita se ve! Además, este volamerito viene con su entrenamiento de vuelo También viene una carta de la enfermera Tania Para que aprendas a cómo prepararle un trono a tu abejita Además, cuenta con su cartilla de vacunación También la puedes meter en su capullo A ver cómo queda en el capullito ¡Qué bonito se ve en el capullo, ¿no? Pues ahí lo tienen Este fue el increíble volamerito ¡Bzzz, bzzz! ¡Bzzz! ¡Aquí es a mi capullito! Únete a la tropa polinizadora ¡Bzzz! ¡Bzzz! CC por Antarctica Films Argentina